Soy Marco Yelena, tengo 32 años y soy el fundador y director de Mandarina, una agencia de branding y de comunicación digital. La idea de arrancar con Mandarina surgió hace ya 13 años, hace bastante, con dos amigos de la facultad. En tercer año la verdad es que queríamos trabajar y teníamos la necesidad, las ganas de empezar a armar nuestra carrera, pero los horarios de la facultad eran bastante complejos, así que empezamos con esa lógica de por qué no armamos algo nosotros. Después de varios años de trabajar juntos con mis socios, con Agus y con Alan, después de tres años y nuestra primera oficina, decidimos separarnos, tomamos caminos distintos, volví a arrancar de cero. Entró una chica que trabajaba, una amiga mía, que la conocí en la facultad. Fue la primera como empleada después de los chicos, ya había una diseñadora y de a poquito fuimos armando los equipos. Hoy ya hay tres equipos más sólidos, un equipo de estrategia, un equipo de diseño y un equipo de desarrollo digital. Y ahí hay una persona de administración. Y el tema de las capacitaciones sí es algo trascendental en la agencia. A principio de año abrimos de alguna manera el programa de capacitaciones internas. Entonces, cada uno del equipo de Mandarina puede proponer la capacitación que quiere hacer siempre y cuando sea afín. Si hacemos diseño de comunicación y alguien quiere hacer un curso de, no sé, botánica, seguramente no sea muy afín. Muy afín para su persona, no tan afín para el negocio. Pero en base a ese programa, cada uno puede proponer en qué quiere capacitarse. Si yo o alguno de los directores quiere proponerle a alguien del equipo, también. Siempre digo que si Mandarina crece, crecemos todos. Y que para Mandarina es muy importante crecer como profesionales sin dejar de hacerlo como personas. Digo, para el resto del equipo. Y esto de las capacitaciones tiene que ver por ahí con pensar en más allá. Que por ahí el equipo que hoy tengo en Mandarina, seguramente en los próximos años, o siga conmigo o se vaya a otros lados y tratar de que ellos sigan creciendo como profesionales y como personas, tiene que ver con esto, con apuntar y apostar a la capacitación, ¿no? No solo en lo laboral, sino en el resto de las cosas. Si tuviese que dar recomendaciones o consejos sobre cómo encarar esta aventura de emprender, es más una forma de ser que algo en sí mismo. Ser emprendedor es por ahí buscar las soluciones y definir las soluciones uno y no esperar que te las traigan o te digan cómo hacer las cosas. Me parece que la definición es hacer más que esperar.